Hiciste que lo mataran Iba a exponer maldita al público Bienvenidos al canal amigos, muchas gracias por estar ahí en este otro nuevo vídeo de Vía Crucis Continuación del vídeo anterior que hicimos con Jonak En la parte esta que estábamos de la biblioteca Este es el final de Villaverita, el episodio anterior Y ahora vamos a hacer esto A ver donde nos lleva Muchas cruces hay aquí, esto va a ser puzle otra vez Vamos a tener que mover aquí cosas para que la luz llegue a donde tiene que llegar Eso está claro Hay que mover la luz Este es el puzle de aquí ahora A ver que hacemos Aquí parece que va a ser fácil A ver Claro, esto es el primero y claro Es el facilito Parece que la luz ha activado algo Aquí que pasa con esto Uh, estos son trampas ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada Esto debe ser la cuarta estación Estas son trampas Aquí morimos con esto, eh Si no equivocamos No le estoy oliendo ya De qué coño va ahí esto Vamos a ver Lara, ¿va a tener que subirte por casualidad otra vez? ¿Por ahí o qué? Tendré que dirigir el rayo de luz En este hay una mujer Tendré que dirigir el rayo de luz hacia el fresco de Verónica Mira, alguien más se acercó Y no tuvo tanta suerte Tendré que dirigir el rayo de luz hacia el fresco de Verónica Aquí parece que está aceptando la cruz Bueno, ya sabemos lo que pasa si nos equivocamos, eh Hay que mover el rayo Vamos a moverlo Si nos equivocamos Yo creo que Lara la parma, eh Que no tiene... Vamos a ver, ¿qué ocurre aquí? Ahora es abrir aquí Como no hayamos equivocado Adiós ¿Esto sirve un poco de equivocación o es correcto? Vale De momento entonces lo hemos hecho bien Bueno, bueno, bueno Vamos a continuar Vamos a continuar No me gusta morir en estos puzles de mierda, eh Ahora será más difícil Ah, Lara, ¿esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6 Parece una iglesia Estos están dispuestos como monjes Tendré que... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tener que aquí apuntar el rayo ¿A dónde? ¿El rayo? A ver A ver Tiene que ser Lo están subiendo Parece un sacrilegio Creo que esto era un lugar de adoración Para una secta clandestina Literalmente Supongo que esta es la secta de aquel panfleto Le está limpiando la cara, creo Oh, qué grima Menos mal que no me tocó vivir la época de López Vamos a ver Si hay alguno... Es el esticio No temas a aquellos que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma ¿Es por nosotros? Vamos a ver No nos podemos equivocar No nos podemos equivocar Ya ha causado suficientes problemas Vale Adelante Me cago en la mitad Vamos a ver Este hay que moverlo Este hay que moverlo Vamos a empezar por aquí Si aquí tapamos esto, ¿qué? ¿Qué pasa si tapamos esto? ¿Es correcto esto? Me parece a mí que esto no es así Esto no es así Este puzzle tiene más... No sé A lo mejor el panfleto lo explica A ver Me cago en la leche con esto Que ahora mismo estoy un poco... Que no tengo ni puta idea Vamos a ver Ahí Me parece que va a ser aquí La mujer ¿Está ahí la mujer? No está la mujer O sea La virgen Será Ahí veo una cruz Me parece que hay Me parece que hay Es que si ahora vamos para allá Y activamos esto Y no es La vamos a joder Este no No estoy Yo seguro que sea este Luego los romanos clavan los clavos Vale Los romanos clavan los clavos Dice Lara Va a ser este ¿No? Yo creo que va a ser este A ver O no Es este Y va a ser este Me cago en la leche Que va a mor Demonio Uff A ver si es este Dime algo ya Con alguna pista Yo creo que va a ser este Yo creo que va a ser el primer Dragon La Cruz Ya ni más Ya ni más Ya ni más Ya ni más Lo dejamos ahí Lar a ver A ver Si hemos dado con la A ver Ojo Bueno Vale Vale Pues esto es de casualidad Porque no te No De verdad que es de casualidad Porque ni idea Mi instinto me ha guiado bien Pero que ni idea Este puzzle ni idea Pero bueno Ahí está ya A ver que no encontramos Aquí ahora Yo de aquí conozco un puzzle Pero no era este Lo que hizo que su discípulo Lo emparedase Y luego O ese O estoy liado con la misión que viene Todo es posible Sin testigos Porque detrás de esta Viene otra Otro guía Esta La Vinividus Perdivi Es la siguiente misión De Vía Cruz Esta es La antesala Ya del final Del juego Cuando hagamos La siguiente Y luego ya La última Que es el final Del juego O sea que nos queda Esta misión Y dos más Mira la caja La puta caja Como la coja va a haber problema Aquí en Lara Las manos De alguien honrado Pueden tomar El destino De las mías Esa debes de ser tú Vale Sí Eso seguro Honrada eres con cojones Pero se empujó A esta búsqueda inútil Saboteó Cada pista Para alejar La caja De la trinidad Y de la gente De Paititi Estaba Completamente Obsesionado Mira Yona se va Retirando Va Reculando Con lo que pueda ocurrir Ahí está Bueno pues algo Va a ocurrir Vamos Aquí Aquí no Aquí no hay para respirar Joder Joder Ahora Parece que hay unos pocos de muertos Por aquí Joder Coño Coño Solo Solo necesito La caja Que te den Hemos terminado ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Me parece que va a hacer algo Suéltalo La verdad que la caja ya la has perdido He perdido a mucha gente Lo sé Haciendo Haciendo a ver el potencial destructivo Haciendo a ver el potencial destructivo de su trabajo Hubo que detenerlo Hiciste que lo matara Iba a exponer Paidimia al público Todo lo que quiero Todo por lo que he luchado Mi mundo habría quedado destruido ¿Y qué hay de mi mundo? Venga Lara Sabes que no es lo mismo Lo era a los nueve años Era una niña Había demasiado en juego Una civilización entera Cientos de años de independencia Miles de vidas No había elección ¡Siempre la hay! Estás a tiempo Puedes honrar a un hurato Y restablecer el sol La amenaza Debe ser eliminada Eres un Cobarde egoísta Y asesino ¿Y tú Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? Yo no vi que batearlo Lara ¡Corre! ¡Detenerlo! ¡Detenerlo! Bueno pues Me parece que empezamos ya Lo siguiente El siguiente capítulo ¿Qué diablos? Sí ¿Ese era Ruth? ¿El que acaba de pasar? Sí Binibidi perdidi O perdidi O algo así se llama esto Y es la siguiente Bueno pues Lo dejo aquí amigos Continúo justo a partir de aquí ¿Eh? Pues hasta luego Un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!